¿Qué es y para qué sirve la ciudad de los 15 minutos? ¿Será que es una ciudad que nos hace más sostenibles y va a hacer una vida mejor? ¿O será una ciudad que restringe nuestras libertades y por lo tanto no es una ciudad justa para todos? Bueno, si te interesa el tema, estás en el lugar adecuado. Cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos, lo primero que tendríamos que estar de acuerdo es en el tema de la sostenibilidad y nuestras ciudades. Si alguien está viendo este vídeo y se sigue empeñando en negar el cambio climático y decir que todo esto es una especie de conspiración, este vídeo no es para ti. Si estás concienciado en que necesitamos meter criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestra vida, también en la arquitectura y también en el urbanismo, este vídeo sí es para ti. En realidad, la ciudad de los 15 minutos explica muy fácil y tiene una lógica aplastante. Venimos hablando de sostenibilidad con tres criterios desde hace muchísimos años. Nosotros comenzamos en el 2003 haciendo cursos de bioconstrucción. Poco podíamos imaginar la que se nos venía encima. La sostenibilidad hay que entenderla desde la equidad, desde la ecología y desde la economía. Son tres criterios muy claros. Si lo vemos desde ahí, vamos a ver un montón de factores que se ponen en juego cada vez que construimos, cada vez que pensamos nuestras ciudades. Más allá de la bioconstrucción o más allá del Passive House, hay muchas cosas que tenemos que pensar para que nuestras ciudades sean realmente más sostenibles y a la vez sean mucho más agradables de vivir. La ciudad de los 15 minutos propone que los servicios básicos estén cerquita, que tengamos zonas verdes, que no nos peguemos una hora o más para ir a trabajar y otra hora o más para volver a trabajar lleno de atascos y llenos de mala calidad de vida. Todo esto, y mucho más, habla la ciudad de los 15 minutos, que en realidad son criterios de sostenibilidad relativamente lógicos. Si nos rebobinamos a hace unos años y nos acordamos de lo que proponía Salvador Rueda con las supermanzanas, no es tan distinto. Era un planteamiento bastante lógico, que en realidad significa quitar al vehículo privado de que sea el rey de la ciudad y hacer que el peatón, el ciudadano, pase a tomar las riendas de esta ciudad. Para ello es súper importante el criterio de equidad. ¿Para qué? Para que los sectores más vulnerables, principalmente de género y de generación, tengan su lugar, sean tenidos en cuenta. Y cuando un niño pueda salir de su casa y pueda llegar en 15 minutos andando al colegio libre de humos, principalmente de humos de vehículo, pero sí puede ser también de humos de tabaco, todo esto hará que la ciudad, en consecuencia, sea muchísimo más agradable para todos y para todas. También para las personas que se desplazan, porque tendrán oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y la ciudad de los 15 minutos no restringe libertades. La ciudad de los 15 minutos lo que hace es proponer alternativas para que tú puedas ir a trabajar andando a 15 minutos, para que tú puedas ir a disfrutar de tu ocio andando a 15 minutos. Si alguien tiene muchas, muchas ganas de seguir yendo una hora o dos a trabajar en coche, lo podrás seguir haciendo, en principio, sin ningún tipo de penalización. Todo esto se propone desde la lógica y se ha ido aplicando ya en ciudades como París, que es donde nace un poquito toda esta idea. Nuestras ciudades sostenibles son súper necesarias. La movilidad y la arquitectura generan más del 50% de las emisiones de CO2. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y los arquitectos y urbanistas tenemos una responsabilidad directa y concreta en este asunto. Por eso, apostar por una ciudad mucho más compacta, pero que a la vez esté llena de verde. Evitar esa ciudad dispersa que tanto contamina y que tanta calidad de vida muy rara, muy diferente, muy poco apropiada a nuestro estilo de vida genera. Apostar por la cohesión urbana y apostar por las personas es el objetivo de la arquitectura sostenible y el urbanismo sostenible. En principio, deberíamos estar todos de acuerdo en todo ello. No tanto de pensar que porque el vehículo privado tenga restricciones, nuestras libertades se vienen abajo. De hecho, no hace tanto que la mayoría de los comercios, o muchos comercios pensaban, que si el vehículo privado no seguía llegando hasta la puerta de su tienda, su negocio se iba a ir a la mierda. Y no fue así, fue todo lo contrario. Todo esto ya viene de lejos. Tener un centro urbano peatonalizado es algo muy agradable, es algo que a todos al final nos conviene. No cuesta tanto habituarnos a buenas medidas. Y esto nos tiene para todas las áreas de la vida. Cuando la gente fumaba en los bares hace no tantos años, los hosteleros seguramente pensaban, uy, si nos prohíben que fuman en los bares, esto se nos viene abajo. Y no, se demostró nuevamente que la calidad del aire era mucho más importante para estar de manera agradable en ese bar, en ese local y que se podía, por desgracia todavía, fumar en la calle. Ya llegarán tiempos en los que también se prohíba o se restrinja. Todo esto va a pasos acelerados y va a haber grandes mejoras. Recordamos que también ahora, y es ahora cuando está llegando la inteligencia artificial, de una manera masiva. Y en los próximos 2, 3, 4 meses, van a pasar cosas muy importantes también en la arquitectura y en el urbanismo. Nos conviene estar atentos porque es una nueva incógnita que se mete en la ecuación de la sostenibilidad. La inteligencia artificial nos va a ayudar a que estos 3 factores de la ecuación de la sostenibilidad realmente se pongan en juego de manera mucho mejor. Obviamente también tendrá sus peligros y tendremos que estar atentos a ellos, pero también tendrá sus ventajas y tendremos que intentar aprovecharlas. En fin, que la ciudad de los 15 minutos en realidad no es un concepto tan nuevo, que en realidad no es algo tan disruptivo, y que si estamos de acuerdo en que necesitamos ciudades más sostenibles y más agradables, seguramente es una buena idea. Darle una oportunidad y poner las bases, trabajar en ello, es lo que toca a partir de ahora, en nuestra opinión. Quizás no sea la tuya y estaremos encantados de escucharte. Y si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, ya estás tardando en darle a la campanita y suscribirte. Cualquier duda, comentario o sugerencia, como siempre, será bienvenida. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!